Tío Cris, ya empezó ¿Cómo que policía? ¿Cómo vamos a usar las llaves? Nada, tío, de verdad Es que esta partida ya podría Levantarme, ponerme a bailar A dar palmas, a saltar AFK Que da igual, en plan La voy a perder igualmente O sea, es que no sé ni para Ni para qué intentar este puto game Tío, no quiero jugarlo Tío, policía, eres muy pesado, tío Ya, pojo, pojo la chupa Nada, tío ¡Eres un imbécil! Tío, policía ¿Qué haces con tu puta vida? Déjame jugar Déjame jugar, ya vale Te amo, policía Tío, ya vale, policía, tío, ya Online es un MMORPG no lineal En el que escribes tu propia historia Sin limitarte a seguir un camino prefijado ¡Tío, déjame farmear algo! Explora un último abierto con 5 biomas únicos Todo cuanto hagas tendrás un R Está quitando todo el farm Madre mía, Nisa Minuto 5 y llevas 11 Minions ¡Claro! Porque no para de quitarme Minions Todos estos 10 años Deberías practicar muchísimo el farmeo Nada, tío, y se me tiran y el otro imbécil ¡Dios! ¡Dios! Nada, es que este game está perdido Si ni siquiera quiere pelear No está eficaz ¡Tremendo Virgo! Serosama97chr X75 Joder que esto es cine Gracias policía por carrear este stream cloroformo Chat, yo digo que saludamos con el Homero Al buen policía que se lo merece Os quiero Sois unos imbéciles Encima, encima alimentáis el ego de esta gente, tío Del puto policía de monstruos Que no para de trolear, tío No para de... Submisa, 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 submisa 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 Submisa, submisa Pesador de peces chéveres X75 Xavi, no has aprendido nada de la nueva generación Hoy en día cualquiera Hasta una mujer puede arreglar cualquier cosa Siempre y cuando tengas el conocimiento y las herramientas Incluso si eres lesbiana Corte de lesbiana, Javi Corte de lesbiana, Javi Corte de lesbiana, Javi No, tío, en plan, es que estoy sola Estoy sola Estoy sola, tío ¡Qué puto asco! No, no puedo ayudarte ¡Pero qué quieres que haga, mongono! No puedo hacer nada, imbécil Y ahora se muere, es que... Que entre la China barra baja se ha unido a la Chepa Army Hola, Nisa Supongo que no sabes quién soy porque somos números, pero bueno ¡Pero por qué no hay nadie aquí! Espero que con el tema de tu abu vaya todo mejor Xavi, chupala No, tío, me matan, me matan Y tú me... ¡No te soporto, policía! ¡Eres una mala perra! Me vas a bajar porque eres un cono incarrialeable Bueno, tío, algún día mejoraré, tío Y me dejará de tocar gente como tú, tío Que solamente me quiere tirar para abajo No, míralo, tío Va a estar muy complicado, Cristina, no te engañaré No veo chance de ganar esto, tío No para de robármelo todo, tío Mientras hace animaciones Estoy cansada, tío Estoy cansada ya Que todo me sale mal No podemos hacerlo del detector de mentiras Viene este puto gilipollas a trolearme Bro, no paramos de perder Yo, yo es que... No sé, tío Es que menuda racha de mierda, loco Todo me sale mal Todo No, mira, mira, mira Me vivea debajo de torre Oh my god Se me flashea en la espalda, tío Ataca, hijo de puta Ataca, policía Madre mía, tío Pero qué página del Wintrad es una app para que me haga las runas imbécil Para ver el historial, tonto del culo, cabrón de mierda Me cago De verdad Me estoy enfadando Es que no tengo fuerza ni para enfadarme, tío Todo me sale mal, tío Todo me sale mal Tío, los 50 euros Si algún día te veo por la cara Te los pego en la cabeza TEMENDO VIRGO IRAPIGGAINSCHR X75 Esta persona que te está trolleando hoy es la semilla que sembraste tiempo atrás y ahora cosechas Lamentable, no creo que te merezcas esto Creo que si tienes que perder es porque el rival es superior a ti No porque uno de tu equipo entre para joderte Ya, pues bienvenido a este canal, tío Me pasan cosas surrealistas Mata a todos, Cristina, por favor No tiene R, ese desgraciado Mata a todos Lo único que te pido Venga, a la otra A ese, cohetes Cohetes de alejitos Qué cohetes de alejitos Que te calles Que yo sé jugar, mi chan Pesa de la polla Que te calles Que te calles Estaba claro que tenía Te puedes callar Te puedes callar Te puedes callar ya Y dejadme jugar mi game No hay equipo claramente, bro No hay team, tío Digi no team, tío Ya está, no hay más X75 Vámonos, vámonos, vámonos Por regreso Ya, vámonos Cuando estoy turbo a turbo Es que, de verdad Ahora vámonos Es que Ahora me sale la culpa a mí Miren, dices que ¡Dios! Que bardos ha hecho Funko Pop por rero Que no soy un Funko Pop por rero Primero de todo Segundo Voy como a la mierda Porque tú te has dedicado a joderme Toda la fase de líneas Y me has robado más de 100 minions Que a lo mejor tú eres muy bueno Pero yo no A mí me cuesta mucho ganar Para que vengas y me haces esto Nosotros también te queremos policial No, tío, de verdad Solo me he llevado los que ibas a fallar No, no Qué puto mentiroso que eres No, tío Y se te mete dentro Y no lo puedo tirar el ulti Es que me cago en la puta, tío De verdad Que todo me sale mal, tío Todo me sale mal Mira, por deciros Por the Kaiser Loco, qué polla Es esta puta partida, tío Esto parece la cartón Y el Trandez le suda toda la polla Tres kilos de verga, tío Suda la polla Completamente Al hijo de la gran puta Por fin esperaba La colección De los Funko Pop De los magos del balón Qué estúpido de mierda que eres Y qué mejor que comenzar Con el Funko Del portero por rero TEMENDO VIRGO Canasluis8hr X75 Hola, Nisa Mira Por favor, cállate unos segundos Estos bits son para policía Hola, policía ¿Has pensado en hacerte streamer? Parece que tienes un... Oh, der, macho No puedo, tío Literalmente no puedo, bro No puedo, bro No puedo Es que no puedo hacer más, tío Estoy encantado de ser su primera donogracias Que te calles, coño No le voy a dar nada Que me ha hecho un puto a este, tío Que me ha hecho un puto a este Que me ha hecho un puto a este, tío Yoros 5 de 10 Se ven muy falsos Farmeo 1 de 10 Deberías tener 280 minions Habilidades con yinx 1 de 10 Para ser tu mejor champ Le faltan caderas Y que pegues básicos En resumen Le falta motivación al stream Cero ganas al stream TEMENDO VIRGO Nimbus CR X75 Todo me sale mal cara Con lengua de dinero Billete con alas Todo me sale mal cara Con lengua de dinero Billete con alas Todo me sale mal cara Con lengua de dinero Billete con alas Todo me sale mal cara Con lengua de dinero Billete con alas Todo me sale mal cara Con lengua de dinero Billete con alas Todo me sale mal cara Con lengua de dinero Con lengua de dinero Billete con alas Que no tenemos ni a P, tío Ese es otro de los problemas que tenemos No tenemos daño a pie No, mira, es que son Son Es imposible, o sea, no sacan nivel Y el grande sigue su puta bola En plan, jugando PD Tío, es que de verdad Qué desesperación de partida, tío Qué desesperación de partida, tío Qué desesperación de partida, bro Ya está, culo roto No, no me dejáis carrearos Ya, ya, tío, perdona, que vas dos siete Ibas a carrear tú mucho, tío Hola, Tunañiro, ¿cómo andamos? Vaya Limpiando túlas con la boca, cabrón Tampoco Dejanos de mentir, por favor Que llevo más de dos años Y sigues hard estaqued en plata y busteada Grande, Nisa A ver si llegamos a los tres años En este Steam más falso Que Nisa en Esmeralda K-E-K-W Grande, policía Sigue carreando el stream Cero puntos, tío Nice Ya, yo también estoy a cero puntos ¿Sabes? Y me jode mucho más que a ti Créeme Ya, pero es que yo llevo siendo una basura Desde que me levanto hasta que me acuesto Toda mi puta vida, tío Muchas, muchas gracias Felicidades por ser una pedazo de mierda Supongo que muchas gracias, la verdad Bau, barra, baja, amarillo, ché, red X-75 Es increíble que te salga de nuevo este putu troll Me da pena por ti Ya que no podrás ni subir a oro ¿Por qué no le reportas y así ya no te trollea las partidas? Siento feo porque... Que da igual que le reporte, tiene otros tres Mirad esto que me acaban de enviar El poder del amor El poder del amor El poder del amor Hay un rayo que hay infiltrado en el chat No han permaneado El poder del amor El poder del amor Yo no lo he reportado, eh El poder del amor 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 ¿Quién sí? Y pone rata la cuenta me daría un euro, tío Que las cuentas no se compran ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Hostia, me daría hasta bolleno eso No lo hemos reportado nosotros, eh Pero eso es como cúmulo de reportes, ¿no? En plan, no lo entiendo, tío What the fuck Porque el mensaje no te suele salir así Cuando te meten perma, ¿no? En plan, te dicen como los motivos Pone suspensión permanente Y PSX se ha unido a la chepa Verdad, lo siento por ti Pero no lo siento En plan, que te jodan, tío Tienes cincuenta cuantas más O sea, literalmente Le queda Policía fue en Labrada Policía Móstoles Policía, ¿cuál era el otro que tenía? Fue en Girola, creo que era Si le quedan Policía Toledo Me gustaría verlo, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!